Muchas gracias para el público que siempre nos apoya, que se ha mantenido firmes todo el tiempo. Tú sabes que se ha mantenido al ciento el tiempo. Tú sabes, eso es lo que le dan fuerza a uno, para uno darle. Muchas gracias, mucha bolesa y mucha bolesa. Ustedes saben, ya con la red gracias a todos los dos públicos que les han apoyado desde su inicio, vayan y sigan apoyando y bendiciones. Estamos activos. Bendiciones, bendiciones, estamos con el Indio en zona Apache, hoy estamos aquí en el bloque de Bellaco, estamos en la Yaco Gang, vi que tiró como un álbum, ha tirado como nueve, diez temas, vinimos a escuchar los temas y a cabecilla con él aquí, dale para acá, vengan, síganme, 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 que es que estamos metidos en bloque Apache, zona Apache, el Indio en zona Apache, ¿qué es lo que? Que lo quede, que lo quede, manito, bendiciones, todo frío, todo frío. Ya tú sabes, coño, pero tú estás activo aquí con los muchachones. Estoy con los tigres aquí tuyos, tú sabes. Vi que soltaste el álbum, vine para acá a tripearme con el álbum tuyo y a escuchar tu y sus temas, dime que lo quieres. No, muchachos, tú estás claro, saco de música, la gente lo que quiere es música, pero tú estás dando música ya, la gente que... Vi que te me fuiste también en sentimiento. Música en cantidad, en calidad, en calidad y cantidad al mismo tiempo. No, la calidad yo sé que sobra. No, pero estamos soltando el audio por YouTube, vayan a verlo. Hemos soltado un saco de música, bacana. Vayan a depurar, vayan a depurar eso. Ustedes saben, la mamichula, vayan a ver sus temas, los tigres, los gantes, vayan a ver sus temas y a los que les gusta mover la cintura, les soltaste uno hoy, vi, con tibia. Claro, soltaste una vaina que tenés guardado con tibia. Ando. Coño, y tenés un saco del diablo, vamos a pasir a pila. Para psicópata, es un saco, claro, eso fue el día del padre, de regalo del día del padre, le soltaste a tu, sabes. Ya, claro. Ah, bueno, pues vamos sentando por aquí, hoy música contigo. Sigan viendo, suscríbete, dale ahí, comparte, ya tú sabes, estamos aquí en bloque de Jaco Gang. Ya ustedes saben, música con calidad. Yo no me busco música con calidad, así que trabaja y deja que tu música habla por ti, que yo te caigo. El indio en zona fache, bendiciones. Seguimos aquí, seguimos aquí compartiendo, yo te estoy curando esa música, que es una grasa, música con calidad. Ve Jaco, ¿qué tú le sacaste a esa mamichula? Que estamos yendo a un tema ahí. Hay pared de vaina, hay tabay villaco, que una fecura, suelte una vaina para la nena, bubalú, algo diferente, una psicopatada. No, no, que una vaina bacana. En verdad, suelta un pared de disco bacano para la nena, tú sabes que la nena son de uno, que la nena son de uno pa. Sí. Tú sabes que la nena siempre quieren con una suelta de música bacana, de lo que tú sabes. No, yo mismo tigre se van en una con esos temas, también. Tú sabes que los gantes le identifican la vaina con la chica, también, uno también le suelto también para de vaina los gantes. John O'Gee, tú sabes, la vaina de psicopatada, para que la gente fuma en el cabecero, los tigres que son. En verdad, el que quiere escucharte las gantes de verdad, tiene que darle escuchar yo en O'Gee, para darle para el canal mío, con ese escucharse otro. Y qué más, qué más, qué más, para los gantes, 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 para los gantes mía, porque ellos dicen que yo estaba chichado, y que a Upro y pero mentira. Me estoy soltando pide música. No, que yo lo que estoy trabajando, eso entiendo. No, que tú no te has detenido, desde que yo te conozco aquí, tú no vas a parar. Y tú sabes, cuando está mi álbum y en mi álbum, van muchas canciones de esas y estoy viendo también, tú entiendes, la sensación que le está dando el público. Ya, ok. Claro. ¿Viene con tu vídeo en el álbum? El álbum viene por la plataforma, bacano. Y tú sabes, vamos a ir haciendo los vídeos, ¿verdad? Ok, ¿y qué nombre tiene el álbum? Ya, de verdad, ya tiene todo eso, te he seteado. Siete Musas, se llama algo. Siete Musas, ya ustedes saben, esperen esa grasa, esto es primicia, esto no está en ningún otro canal, así que esperen esta vuelta. Siete Musas, ya ustedes saben. Vamos a seguir explorando la música y escuchando música de gantes, ahora vamos a ver qué es lo que es con la música de los gantes, a ver qué es lo que le tiene Bellaco, porque yo sé que música con calidad hay. Porque de aquí nace vaina dura, hay que hablar mucho, la gente nada más tiene que comparar la música y ya, con ese a dar el caco de verdad, creen y en la vaina, cabecilla de la vaina. Claro, y tú esta gente que están nada más que farándole, farándole, timida, timida, que ahora apoyen, apoyen el álbum, apoyen los temas que se están soltando y dejen de estar criticando, que ustedes lo que tienen que depurar la música, si ustedes no quieren, no la apoyen, ya, porque dejen. No, pues obligado, pero el que le gusta consumir vaina buena, ¿qué hace? ¿Qué se puede hacer? Consume su vaina buena. yo tengo mi público bacano, la gente es mi, ñero, ñero, de verdad, la ñerita, se fue el mundo, esa gente está en el tiempo conmigo, manito, la gente, tú estás loco, la gente está fundiendo conmigo. Ustedes querían material, ustedes querían música. La gente está fundiendo con eso el paso, tú sabes. No, es que la música, la música es buena, dura para siempre, pero bueno. Vamos a trabajar, la vaina elegante, tú estás claro, sin hacer, decir, mucho hurlbacher, ni nada. No andamos en eso, estamos análogos, venimos contrarios a la gente. Lo que ellos hacen, nosotros no lo hacemos. Hacen lo contrario. Otra vaina contraria, al revés. No, no, porque es que no se puede ir todo el mundo por el mundo. tú vayas de aquí en la calle, comiendo un arroz con huevo, rulay, así en la acera. Chilli, el único que frena aquí, el único artista que tú lo sabes, así rulay, en una acera, comiendo un arroz con huevo, en la avenida normal, en el bloque así mismo normal, Chilli, el loco, porque el loco, y aparte de eso, el loco no andan en esa película montado, y en verdad, tú sabes que, no, que tú lo aprendes feo, y ahorita, ahorita cuando caiga la noche, si lo quedamos aquí, no me pueden hacer cuentos, porque yo, no me pueden hacer cuentos, porque claro, yo lo aprendo, pero nadie me puede hacer cuentos, porque yo lo que, lo que me representa a mí, no digo que yo fronteo, digo que yo tengo cuarto, ni que yo, digo que andan montado, yo no apague, la música que yo le fronteo, denle para el canal de YouTube, para que ustedes vean, lo que es mucho, y depuren la vaina, ustedes depuran, de los ídolos de ustedes, ya ustedes saben, déjame decir, al loco que está allá, con la música, que me ponga música de gante, la hora, que quiero que usted depure la música de gante, a la vez que lo que, yo también tengo, en este vestido, y yo me dice, estamos depurando los temas duros, y ese tema a mí me dio nota, desde que yo lo oí, eso es una vaina para las nenas, eso es la peluche, ustedes saben que estamos en zona pacha, y los morenos pasan como que en la calle de ellos, los morenos están topas aquí, no, no, que te despertó esa música, que tú sentiste cuando tú estás escribiendo, que pasó por ti, son musas, tú sabes, son musas de uno, tú sabes que uno no es menos de ahí, verdad, uno siempre le ha cantado a la nena, el sentimiento real, desde el primer día, claro, no, tú fundiste con los temas románticos, todavía, todavía los tigres, te lo piden loco, en la fiesta, me lo piden y me lo cantan, tú estás claro, una sola voz, mierda, pero eso, eso yo veo que va a romper la avenida, porque un tema, claro, está duro eso, está duro, mierda, para allá, para eso, para YouTube, para allá, para que ustedes escuchen música, escucha duras, música, que suben nota, de verdad, y háblame entonces, yo vi que tú soltaste un tema hoy, duro, cuando una vaina contigo, ando, 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 eso era una vaina que estaba guardado, y lo solté el audio por YouTube, ustedes han oído eso, eso es para que la gente no se me quille, y que nada más lo estoy soltando atrás, y ray, vainita, también, tú fuiste en sentimiento, también, tú sabes, en sentimiento feo, también le mandé una vaina, yo siempre te he visto, que tú, esa ha sido, un fuerte tuyo, el sentimiento, que te, que te, subes a mucha, a ti, claro, manito, lo que inspira a uno, es la vaina, la fosa, sentimiento, te pasa pila de pila de pila de vuelta, en el medio, la mujer, la vaina, busca lo que, oh, tú sabes que las chicas son, tú sabes, son parte a veces, de la vivencia de la, del neumbre, tú sabes, tienen que ver a veces, pero a veces no, a veces uno escribe una vaina dura, porque uno tiene la musa, todo lo que uno hace, uno no es la finca de balde, tú estás claro, es una canción romántica, uno va a ser la mejor canción romántica, que tú escuchas, si uno se va a poner, su un dembow, uno va a ser mejor dembow, y si uno se pone a ser, lo que uno se pone a ser, es lo mejor que uno va a ser, no es menos de a él, es que todos los temas, oigan, esa grasa, mira, mire, todos los temas tuyos, tú puedes poner el día entero, y no tumbas, entonces, dime, a ver, que tenemos, que tenemos, porque yo veo ya, ya que tú estás enfocado, en tirar música, en trabajar, que viene ahora, viene rana, ahora video oficial de rana, ya, cuando va a lanzar ese video, la voy a lanzar, hoy mismo, hoy mismo, es hoy mismo que la voy a lanzar, pero en verdad, hubo un fallo técnico, por eso no la voy a lanzar, sabe que ahora, no, yo sé que los tigres, pero ese tema, ese tema, a la dos pila de notas, a la calle, a nivel de calle, ese tema está duro, ya ustedes saben, no esperen ese video, para que depuren, no, eso va a salir, entonces, que tú me le dices, a los muchachos, a estos muchachos, que andan duro en la avenida, que no quieren concentrarse en nada, dame un consejo, vamos, vamos a concentrarme un consejo, yo ya te voy a decir la verdad, en verdad, ya en el nivel que yo estoy, yo le digo, coño, bájale, 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 porque yo le doy consejo, Ufri de todo, porque yo digo también, que le transmiten la bacanería, porque ellos no quieran hacer la vaina, claro, pero también le transmiten la vaina, porque el chukiteo es lo que se vive, uno tiene también que hacer la música, para que se identifiquen los chukis, también, no, y que si tú lo cuentas, es porque tú lo viviste, entonces, al final, al final, tienes que dejarla caer, de vez en cuando, pero, pero decirle al muchacho, que tiren para adelante, que busquen un enfoque, que trabajen, que no se paren de trabajar, no, en verdad, en verdad, es la real, la real, es que, tú me entiendes, que tienen que llegar, es que en verdad, no hay nada en la calle, que hay muchas formas positivas, de buscarse, la feria, y de todo, tú sabes, muchas formas positivas, no obligado, de que tiene que ser, no hay nada negativo, eso es lo que yo le puedo decir, en verdad, y que lo que, pero, que tenemos, tenemos actividades, tenemos, te veo que te sentiste de nuevo, ya, va a prender la calle, que eso es lo que esperamos de ti, eso es lo que esperamos de ti, vete muy activo, vete trabajando, full en todo, claro, vale ser, claro, pues ya te lo saben, vayan a ver por alto esa música, suscríbete, comparte, vayan a ver, para el canal de Bellaco Rap, te voy a dejar ahí abajo, miren, en la descripción, vayan de Bellaco Rap, y de Puri en eso, el Inicio Apache, buscando la música, que en verdad, está subiendo notas, porque la música de ahora, está pasada a él, te la sabes hoy, pero mañana ya se te olvidó, porque es demasiado rápida, entonces, vamos a ver música buena, una música que dure toda la vida, un mensaje ahí, me gustó Chone, un mensaje, ustedes tan claro, en verdad, muchas gracias para el público, Don Apache, Gustavo, yo te iba tan durísimo, y su pasora, muchas gracias, para el público, que siempre nos apoye, que se han mantenido firmes, todo el tiempo, tú sabes, que se han mantenido, al ciento el tiempo, que son lo que le dan fuerza a uno, para uno darle, muchas gracias, muchas blesses, muchas vainas, eso, lo que les sabe, me guayamos, las gracias a todos, a todos el público, que les está apoyando, desde su inicio, vayan a seguir apoyando, y bendiciones, estamos activos.